La noche va hacia la movida La noche va vacía o llena Miles de tentaciones van Leica pesado, labios de fuego Van a fiar la movida Y estoy viviendo con usted Nel aire de esta noche fatal Y el baile es un oportunidad Para armar el cuerpo que se busca Mientras tu cuerpo es un paso sensual De locura Que yo siento por ti En la profundidad de tus ojos Yo creo que en mal tus canas de mí Hacia la movida Una oportunidad La noche va vacía o llena Miles de tentaciones van Leica pesado, labios de fuego Van hacia la movida Estoy viviendo con usted Nel aire de esta noche fatal Y el baile es un oportunidad Para armar el cuerpo que se busca Mientras tu cuerpo es un paso sensual De locura De locura Que yo siento por ti En la profundidad de tus ojos Yo veo que en mal Tus canas de mí En la profundidad de tus ojos Yo veo que en mal Tus canas de mí La noche va vacía o llena Miles de tentaciones van Leica pesado, labios de fuego Van hacia la movida Va... 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 Va...